Bueno, y tenemos otra sorpresa, además de la que te rindió Cata acá con la picada. Tenemos una sorpresa re linda que te hace... Sí, desayunos informal. Vamos a ver. A ver. Quiero retirarme en un buen momento. Estar como a un buen nivel y que la gente diga, va, qué pena. Y no querías, por favor, saludar. Comencé a bailar o a hacer ballet a los seis años. A mi madre le encantaba. Y creo que de repente plasmó un poco su sueño en mí. Y me di de frente con lo que ahora es mi pasión y ha sido durante muchísimo tiempo. Me doy cuenta cuando termina la función o cuando vuelvo al Uruguay y todo el mundo comenta lo que me está pasando. Ahí es cuando un poco pongo los pies sobre la tierra y digo, ay sí, estuve bailando. Con Paloma Herrera, Julie Kent, Vladimir Malakoff, José Manuel Carreño. Figuras que para mí siempre las había visto en video. Ahora están conmigo y compartimos el día a día. Tiene personalidad. Que son muy pocos bailarines. Por eso cuando llegan a ese nivel, si no tenés personalidad, es muy difícil mantenerlo. Tiene una línea perfecta. No has pies, una calidad. Es un ángel arriba del escenario, su movimiento, su musicalidad. Un país que es conocido por el fútbol, por ese recuerdo del Maracaná. Es un país futbolero. Es un país que se dé a conocer por el ballet. Me encanta llevar la bandera puesta. Mucho. Mucho. La camiseta. Como que me llena de orgullo. No es solo para mí, es para el país. Somos tres millones y medio. No sé. No son los míos para todos. Lo que he hecho yo lleva atrás o al lado un montón de gente. Creo que todo lo que dijeron es demasiado. La mejor bailarina del mundo, según quién. Según ese jurado, ese día, tuve suerte. El premio que ganó María Noel, igual lo desconocéis un poco. Habéis sido un gran premio, pero para que todo el mundo lo entienda, es como los Oscars de la danza. Es un peso lo que significa pasar ya a la historia dentro de las grandes figuras de la danza. Bailar en Metropolitan es guau. Lo hice. Creo que me doy más cuenta ahora. Pero después creo que nada, el momento más grande va a ser cuando dejé bailar. Estoy agradecida de haber podido volver a mi país a hacer lo que más me gusta y a lo que me he dedicado durante 33 años. Estoy agradecida al auditorio, estoy agradecida al ballet, a Julio cuando me trajo a Igor en estos últimos años, a mis compañeros que están acá presentes y los que están en el salón y trabajando también. Gracias. Uruguay tiene un artista increíble, no solo arriba del escenario, sino como persona y lo que va a seguir dando después de esta noche. La calidez que tiene como persona. Tiene una llegada tan cercana al público, que eso el público lo agradece. Ella el otro día me decía, al final, después cuando yo deje de bailar, eso es lo que va a quedar, mi calidez humana. Fue un sacrificio... con satisfacción. ¡Aplausos! ¡Gracias! Muchas gracias, de verdad No me lo esperaba No, porque nosotros tampoco lo habíamos visto Ay, mi padre al final Y mi hermana Estaba bien hasta ahora Gracias a vos Muchas gracias Es muy lindo Ver todas esas entrevistas Desde hace tantos años Y hablando también De la despedida, ¿no? Años antes Y fue una noche perfecta